Tigre entonces va a jugar lo que iba a jugar con tu señora Mire usted no quisiera hacer un juego de pareja con el tigre Si Venga pues hombre que le van a explicar Pero venimos también pues tigre Ese mire Yo le va a caer Este es un juego de pareja mire Este de pareja o de novios y así mire Este usted ha oído mencionar eso que le dicen la semana inglesa Si lo había oído mencionar usted Es mire ve como que usted ¿Por dónde te tigre? ¿Volteate vos parejas? ¿Volteate vos para allá? Póngase usted pero así como dándole la espalda al tigre Solo le doy un ejemplo a ver si usted lo quiere hacer o no sé Sí o sea espalda con espalda Espalda con espalda Pero ojo sigue solo aquí y después no me la vaya Ajá Vaya entonces un ejemplo verdad Un ejemplo mire Como que si yo le diga va los dos están viendo para el frente O sea usted para el frente y el tigre para el frente Entonces si yo digo lunes usted tiene que voltear a ver para el lugar que usted quiera Igual el tigre Si usted voltea a ver para acá y el tigre para acá No si usted voltea a ver para acá y el tigre para acá Se dan un besito uno de piquito Y si usted voltea a ver para acá y el tigre para allá Usted le da una cachetada o una nalgada como quiera Ajá pero solo la cabeza usted está así Yo le digo lunes usted solo le hace así O le hace así Ajá Entonces si voltea a ver los dos para acá es un besito de piquito Y si usted voltea a ver para acá y el tigre para allá Usted le da una cachetada al tigre o una nalgada Acepta Yo cachetada quiero Ah va cachetada wey Sí acepta Ajá entonces usted le tiene que dar una cachetada a él Acepta Es de lunes, es de lunes a sábado es De lunes a sábado A sábado O sea porque domingo no No es martes, miércoles, jueves y viernes Sábado, son seis Acepta Ajá yo lo voy a ir mencionando Ajá usted solo le va a ir haciendo así No pues sí pero sí quiere hacer el juego usted como el tigre Ajá o sea de cumplir las cosas esas pues Porque pues sí de juego es de tiene que cumplir las cosas esas No mal Usted le ha hecho antes para otra madre Jajaja 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 No creo que no le pueden pagar una cachetada al tigre Pues sí ¿Los premios van a ser ya después de último o qué? No, 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 no La cosa es La cosa es De que ahorita o sea La si Vamos digamos que el primer día Y Pase lo que pase Al mismo rito Ajá el mismo rito se va a ir cumpliendo Así No Vaya pues llega pues Jajaja 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 Ustedes pueden voltear a ver para el lugar que sea Ahí Miren Miren Sandra Sandra se llama Cuando 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 Si le toca cachetada usted acuerde de las cosas más tigres que le he hecho Ajá Ajá Más con ganas Jajaja 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 Si voltea usted va a ir para allá y el tigre va a ir para acá entonces le toca cachetada al tigre Usted le tiene que dar una cachetada al tigre Cómo usted quiera usted no se detenga Jajaja 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 Y así le ha hecho Si le llevamos a dar un besito Una mordida le vamos a dar Vaya pues llega pues Voy Martes Pero peguenle duro O sea que se oiga pues Oye aquí Ni una va a latinarle Debe haya pedido el pelón Llega pues Miércoles Ya casi se acaba Ya se va a acabar la semana Hoy se me las está pagando Hoy se me las está pagando ¿Quién me trae este jueves? Guancho 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 Llega pues ¿Cuál iba el lunes? El lunes Estamos a jueves Llega pues Tire si vos te toca a eso Vos la tenes que dar a ella Jueves Otra Está salado tigre Está re pesado Póngase Póngase Eso quería yo El que cachetada Paz si quiere una cachetada Pégale una fuertecita Pégale una fuertecita Yo que tengo una bicicleta Lo bueno es que llegamos al viernes Ahorita vamos al viernes Tigre solo cachetadita te vamos a tocar Llega pues Viernes El último día estamos ya El último Llega pues El sábado Póngase 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 las manos atrás Que te lo de ella Manos atrás Que te lo de ella Parece que va a llover Si los están hablando Este juego Juan El domingo es el día de descanso Juancho Tina venga Pero ustedes le vamos a hacer Este Le vamos a hacer Este Vamos a ver como le podemos hacer Nalgada y cachetada Llega pues Yo le voy a dar la cachetada a Tina Tina usted le va a la cachetada A él Y él le va a dar nalgada a usted Pero mire pues chula Tiene que ser algo fuerte Llega pues No es fuerte no Cristi Cristi Llega pues Llega pues Llega pues Lunes Miércoles Nalgada 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 Viernes Viernes Otra cachetada pero peguele fuerte chula último otra vaya lo mismo el hielo lo que hicieron la tina y el mar con la patada que no le aportaba no yo no era muy cariño pero de hecho el hielo en la cachetada tiene que ser pero llega porque no entonces las dos vamos a ver cómo le vamos a hacer vamos a ver no pero no le puede dar cachetada a la kenia no no se puede no es una patada cuando yo pierda vaya 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 entonces no porque la cachetada de hielo ya vamos a ver depende como vayan ahí las cosas llega pues ya te va pero ya lo que me dice llega porque un poco de agua lunes que es cargada el hielo tiene que ir a la kenia cargadelo jajajaja después le damos los 5 y un 5 dale 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 Llega Uy Llega 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 Marte Otra ¿Cómo lo hizo este? El juez Llega Llega Miércoles Cachetada Dale pues Uy Miércoles Ahorita vamos jueves Llega Uy Llega Te lo desgraciado 2 a 1 vamos con 3 con este Por eso Dale pero que truenes Uy El único falta No falta miércoles y... digo viernes y sábado Miércoles y viernes Llega Viernes Uy Llega Y sábado Uy Llega Llega La última Póngase pegado a la espalda A este lado Llega pues Llega pues Llega pues Llega pues Llega pues Ay Ay dios Ah Ay dios Ay dios A miren cuando le vaya a pegar Martes Otra Ah feyón la va a morder toda hoy Pégale duro No Uy Llega Llega Miércoles otra ay mi vida pégale otra pégale otra llega 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 vamos jueves otra dos días nomás llega viernes llega pues llega pues a usted déle mírala mírala que se oiga suficiente que se oiga llega el último sábado uuuy no me entele usted no llega pues duro es la última que truene que truene que truene uuuy jaja 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 pégale pegale pegale esconde la mano jajaja 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 Entonces, esto ha sido todo por hoy. Muchísimos saludos y bendiciones. Vamos a regresar al próximo video. Adiós.